¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Saludos y bienvenidos a tu comunidad con esta servidora Zenita Veras y a todos aquellos que nos están viendo hoy, les quiero felicitar a todas esas mujeres porque es el mes de la mujer, celebramos el mes de la mujer de marzo. Así es que felicidades y este programa, siendo el mes de la mujer, se lo quiero dedicar, perdón, a mi musa que fue mi madre, quien fue una mujer fuerte, luchadora y por ella estoy yo aquí. Así que a mi madre, a Ana Antonia Sarcedo, quien nos ve desde el cielo, le dedico este programa y se lo dedico porque tengo aquí conmigo a la licenciada Miguelina Camilo, una gran amiga que está corriendo para el Estado, el Senado Estatal de Nueva York. Y bueno, las van a conocer todos ustedes que nos están viendo. Creo que es una gran mujer y que va a hacer un gran trabajo en el Senado. Bienvenida Miguelina a nuestro programa. Gracias Zenita, gracias por la invitación de tenerme aquí hoy para hablar con tu audiencia. Así es, mira, lo primero es que quiero que sepan que Miguelina es abogada y que ha trabajado en firmas, ha sido profesora, también ha sido comisionada. Vamos a empezar a hablar, quisiera saber un poco más de ti, dime de tu trayectoria, cómo llegaste a correr para esta posición y por qué estás corriendo. Bueno, mi carrera ha sido de ser abogada, ha sido abogada ya 10 años y siendo abogada siempre yo sabía que siendo profesional y la idea de chiquita que si soy abogada, si tengo licencia para ser abogada, voy a tener trabajo mi vida entera. Entonces eso era muy importante para mí porque mi padre era bodeguero, mi mamá era ama de casa y llegaron los dos a completar el liceo, high school. Entonces de verdad no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando, aunque mi papá quería ser doctor y mi papá es un hombre muy inteligente y sabe mucho de negocio, pero tuvo que trabajar muy fuerte. Para mantenerlo a ustedes. Para mantenerlo a nosotros. Y yo era, yo soy la más grande. Me llamo Miguelina porque mi papá es Miguel. Oh, wow. Siempre mi padre ha sido un ejemplo muy grande en mi vida y mi trayectoria de ser abogada siempre ha sido porque me iba a esforzar para ser bien y para ayudar a la gente. Porque parte de nuestra cultura dominicana siempre estamos ayudando al vecino, el familiar, el primo. Eso está entre nosotros como dominicanos. Yo siendo abogada he tenido oportunidad de ser presidenta de diferentes asociaciones de abogados, ser comisionada de la junta de elecciones y siempre con la idea que sirviendo un cliente no era suficiente. Tenía que ser algo más grande y ahora me llevo esta oportunidad de correr para el Senado, que de verdad yo creo que eso yo lo llamé como del universo. Me iba a llegar una oportunidad así porque ya tenía eso pensado, cómo yo iba a ser un impacto más grande. Qué bien. Ya están conociendo a Miguelina, Camilo, para aquellos que llegan ahora a verlo en nuestro canal y en nuestras redes. Hablaste de muchas cosas. Hablaste de que tu padre es de la República Dominicana. ¿Dónde tú naciste? Yo nací allá. Nací en Salcedo, en Estibao. Mi papá es de Salcedo, mi mamá es de Senare, vecino. ¿Y a los cuántos años llegaste a este país? A los dos años. Y la historia ahí fue que cuando mi mamá, mi papá llegó aquí a este país primero, se casó con mi mamá. Mi mamá puso su aplicación para la visa estando embarazada de mí. Wow. Entonces, cuando mi mamá ya le llega la visa, no le llega para mí porque yo no estaba en los papeles. Entonces, me tuve que quedar en Dominicana dos años más con mi abuela. Wow. Y dos años después, cuando le llega la visa a mi abuela, me llega a mí también a la misma vez. Entonces, viajamos juntas, la dos, en 1987. Wow, qué historia muy bonita. Acaba de decir su edad. Esa fue en el 1987. 1987. Muy bonita del día, mi mamá. Entonces, ¿cuál es el distrito que usted aspira a representar en el Bronx? Sí. Entonces, el distrito, había un cambio este año con las líneas. Entonces, es el distrito nuevo del 36. El cambio fue porque hicimos el census ahora, que se hace cada 10 años. Entonces, cubre desde Riverdale, donde yo vivo, hasta City Island. Son bastante grandes, cubre la mayoría del Bronx. Entonces, sé que abarca Riverdale, ¿es correcto? Sí. En su distrito hay, es diverso. Hay muchos americanos, pero hay latinos. ¿Qué usted le dice a aquellas personas que viven en su distrito? ¿Cuál es el número del distrito por sí? El 36. El 36, o es el distrito sanitarial 16, que abarca el Bronx y muchas otras partes en los diferentes condados, ¿no? Sí. ¿Qué usted le dice a aquellas personas para que voten por usted? ¿Por qué por Miguelina Camilo? ¿Cuáles son sus propuestas? Aquí veo que habla de la protección de los dueños de casas, las escuelas públicas, los pequeños negocios, defender a los derechos de la mujer, expandir acceso a calidad de salud y, entre otras cosas, el cambio de clima. Háblame un poco de tu propuesta. Bueno, es muy interesante porque el distrito sí es diverso. Diverso, tenemos, 43% somos hispanos. Entonces, yo pudiera ser la primera latina para representar al Bronx en este asiento de Senado. Entonces, eso es una cosa muy importante. Estuviéramos haciendo historia. Estuviéramos haciendo historia. Y el distrito, que es muy diverso de diferentes comunidades, inmigrante. Entonces, la historia mía de ser inmigrante, porque nací fuera de este país, llegué aquí, trabajé muy duro y siempre tuve los principios de casa. Porque este distrito también, hay muchas familias, muchas casas, mucha gente que trabaja. Son la gente que yo he representado como abogada. Y de verdad yo creo que por eso yo tengo ese sentido como de ser una buena representante en Albany. Porque yo he vivido estos problemas. Yo he vivido los problemas de los negociantes, de la gente que va a corte que no tienen ayuda. La gente que no tiene seguro médico. Yo nunca he tenido casi seguro médico en mi vida. Son cosas que yo estuviera peleando como si fueran para mí misma, para mi familia. Es que tienes la pasión y entiendes. Tú fuiste una de esas personas. Todo eso dicho, Miguelina, es muy interesante que tú estuviste y fuiste parte de un movimiento importante de lo que es la Junta de Elecciones. Y se creó una ley municipal y tú fuiste parte instrumental de todo esto. Háblame un poco de todo eso porque tus inicios no empiezas representando, simplemente no son representando personas como abogadas, sino que ya tú has estado haciendo cosas en beneficio de la comunidad porque esta posición no es bien pagada. Lo existe más para devolver. Háblame de tu rol y de las pólizas importantes de esa institución. Claro que sí. Siendo comisionada en la Junta Electoral, me dio mucha oportunidad para representar al Bronx entero, el condado del Bronx. Y en la Junta de Elecciones, nuestra prioridad es que la gente pueda votar. Y sí hubo una ley muy reciente donde estamos ahora hablando de permitir ese derecho esencial para las elecciones municipales, para gente que es un residente permanente o tienen a green card. Eso es un movimiento que se hizo por City Council, una ley local, y la Junta Electoral de verdad tiene que implementar la ley. Para aquellos que son residentes ya, pero que no son ciudadanos. Correcto, porque típicamente el derecho de votar es solamente para ciudadanos. Así es. Son mayor de verdad en uno de los estados que está al frente de tratar de protegerse. Más progresistas, claro, en términos de esto. Sí, y yo misma andando en la Junta Electoral como una latina, no hay muchas latinas, o eso era también muy importante representándonos en esa agencia. Bueno, creo que la historia de Miguelina es preciosa y de una persona inteligente, luchadora, joven, que va a ser un excelente ejemplo. Que es importante, como es el mes de la mujer, que aquellas jovencitas que llegan de otros países, como la República Dominicana, México, Ecuador, se sientan representadas y que vean que hay una esperanza. Porque una jovencita que llegó aquí en el 1987 con su familia, pudo ser abogada, ha representado a muchos clientes, ha estado como comisionada, y ahora mismo está corriendo para el Distrito 16 del Bronx. Así es que yo espero que juntos vamos a hacer historia, vamos a estar ahí cuando Miguelina gane en este distrito, le vamos a desear todo lo mejor. Pero antes de cerrar, quiero que Miguelina le envíe un mensaje a esas jóvenes que quieren seguir sus pasos. Sí, con mucho gusto le hablo a mis muchachas jóvenes latinas aquí en el Bronx y en la ciudad entera de Nueva York. Yo entiendo cómo es estar en un país, estar en un sistema donde tal vez uno no tiene un guía. Sus pobres padres que trabajan tan duro para darle todo lo que pueden, algunas veces todavía les falta y son cosas que no están en la mano de ellas, están en la mano del sistema y el sistema es el mejor. Yo le quiero decir que todo se puede en esta vida cuando uno dedica amor y puede trabajar fuerte y respeta también a su historia, respeta a sus padres y de dónde uno viene y nunca olvidarse de dónde uno viene. Esa cultura dominicana para mí que es esencial y me da mucha pasión para el trabajo que yo hago. Siempre pienso en mi gente, en todo lo que hago. Yo invito a que todas esas muchachas jóvenes que piensen así, que todo lo que uno hace, uno está representando a la mujer, a la dominicana, a su familia. Eso debe hacer todo con gusto y con orgullo. Y sí, todo se puede ir. Señora, finalmente, algo muy importante, Miguelina, aquellas personas que quieran colaborar con la campaña y que quieran ser voluntario porque hay tres componentes de una campaña. Miguelina va a tener que andar, va a tocar puertas para conocer personas, para estar en la boleta y tiene que, aparte de eso, recaudar fondos para aquellas personas que quieran colaborar con su campaña. 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares, no importa la cantidad. Y, por igual, ella va a necesitar mucho apoyo y voluntarios en la oficina de campaña. Entonces, quiero saber, primeramente, dónde pueden colaborar, el número a quién llamar para poder aportar y ser voluntarios de cualquier forma en la campaña de Miguelina Camilo, demócrata para el Senado de Nueva York. Porque aquí está ese flyer, muy bien preparado, y dónde es la dirección que va a aparecer en pantalla, pero me gustaría que tú digas la dirección y el número. Sí, lo más importante es el website, que es miguelinacamilo4ny.us. So, ahí está toda mi información de cómo donar, cómo inscribirse para ser voluntario, y está mi historia y mi plataforma. O sea, ahí pueden conocer más de mí. Y gracias a mi amiga Penny, que yo sé que va a compartir esa información. Te agradezco mucho, amiga, tu apoyo. Claro que sí, feliz de tenerte. Gracias por preferirnos. Y hablando de bodegueros, mis próximos invitados a la próxima sección, no se muevan, que van a venir UBA, los bodegueros, a hablar sobre todos los proyectos de UBA. Así que gracias, y de nuevo le deseamos lo mejor a Miguelina en esta campaña, y a todos ustedes, feliz mes de la muerte. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Gracias. Gracias.